Ok, ahora sí, la gran final de marcha rítmica. El Salvador, Bélica y El Salvador. Dos afavoreños han llegado hasta la final. Y el público apoya a su favorito. En su marca. Listo. Uy, cayó el primero, que iba a ser el primer lugar. Ok. Casi, casi ganabas. Casi, casi ganabas. La coca. Ganaste el chele. Bueno, en ninguno lo adivinaste. No, es que como yo estiro así, así ve, no solo así ve. Por eso, ya está corriendo. No, no, ya le va bien. Cuando uno le estira de aquí, le voy a decir por dentro. ¿Qué le dice usted? Que es mentiroso. Qué sincera. Ok, final femenina. Vamos a ver, dos recias. En sus marcas. Esta es la final femenino. Y el público apoya a su favorito. Si gana la Nayeli, te llevas un Monster, un Red Bull y una coca. Y vos, si ganaste, llevas dos Red Bull, dos Monster y no le digo a Eric Warner. Ok. ¿A quién apoya, público? Tenemos a El Salvador, Argentina y México. El Salvador, Argentina y México. No te doy por vencida antes de tiempo. Luchaste al final, hija. Ok. En su marca. ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! 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 vamos a ver háblenos de técnica que le pareció yo sentí que la case iba casi corriendo y más rápido si no no por rápido con la postura nunca la pierda y ahí ahi ahi venía corriendo siento yo pero todo eso como trotadito con el otra vez ese pato entonces en el regreso después de la vuelta es que si se ve como que trota después de la vuelta y la ahí se dice normal hasta se escucha el zapateo ahí ve ahí si corre por lo tanto desempate entre la case y la jennifer ee no si ganaba este ganado es que se ha quedado en primer lugar a Nayeli ah no porque está entre ellas dos la Nayeli quedó bien muy atrás ok listas en su marca en su marca en su marca listos ok el salvador el salvador versus valentina la gran final en su marca en su marca listo 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 vamos 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 ahora si vienen bien las dos vienen bien vienen llegando bien y ahí caminó la case y ganó nada más hizo lo mismo hizo lo mismo lo mismo que hizo lo mismo que hizo ahí le sacó ve ahí corre yo no he corrido es que no los pasos así no son ahí está corriendo pero no puedo tapar mucho las piernas lo mismo hizo es como corrido lo hace si pero a mí repite piedra papel tijera ya no yo digo que a la moneda porque a dios no se la valieron a la case porque corrió para vos corrió la la yeli no corrió pero perdió la técnica que tenía la yeli no ganó la case porque así lo hizo también es no injusto que hagan eso porque decís chiquilín quien lo hizo bien quien lo hizo mal es un empate se repite no para mí es la primera Casey vamos a ver que dice ya yo lo reviso bien yo Revisemos de nuevo el bar pero venga más lenta primero el primero primero el primero el primero es que yo la verdad que no había que correr a la yeli no es que ese nombre es el otro bueno usted si usted compara la casey con lo que trabaja la jennifer lo mismo no para mí la casey yo digo la jennifer yo no digo que correr a la jennifer ahí si se miran igual para mí la primera la jennifer todo el tiempo fue así ya a ver la cierta es que ninguna de las dos lo hace bien de ahí de ahí hizo lo mismo que hace la carmen muy largo el paso ok vaya entonces se repite hasta que uno caiga más corto y más más recto va paso paso sin abrir pues si muy lento fuiste el problema dale pues competir para que te siga para que te siga para que te siga ok van uno a uno en esto se define vean bien la técnica de a dos pues ok esto es digno de una final muy reñido en sus marcas listo que la jennifer no abrí las piernas porque yo no puedo hice lo mismo hice lo mismo ok es que por técnicas esta mejor que ella la casey los brazos y todo la técnica y ahí la adelante se ve que está la adelante ah cuando hace eso y ahí le dolió algo le dolió le ardió te la rozaste entonces hay no ok entonces después de tres intentos la medalla de oro está a punto de anunciarse ajá cabal ok venga por favor que estamos ya para premiar en la última disciplina en la última disciplina de esta noche allá abajo creo que allá abajo allá abajo ok pero mañana continúa ok que feliz ok ok ahorita te visto que ahorita te visto que ahorita he visto que en lugar de unirte para abajo los ánimos te han levantado te han levantado los ánimos ok jajajajajaj el tercer lugar femenino es para nada más y nada menos que ayer medalla de bronce no es medalla los regalados valen un dólar cada uno eso Así que haces de robar Beso 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 Ay que me duele Dice aquella Ay mire Que amor se le mira a la Nayeli La Nayeli que lisa Hasta ganas de llorar me dan a mi Hasta ganas de tener un novio me dan Ok y la medalla de plata es para Jennifer Beso 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 Y la medalla de oro es para Casey Sapo 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 Beso Beso Sapo El tercer lugar para Juanga Medalla de ron El segundo lugar se lo lleva Nada más y nada menos que El segundo lugar Medalla de plata Se lo lleva El chile No había visto qué número El chile es el pipí Abrazo 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 Amor del tercer lugar Seguramente